En estos momentos de mi carrera tenía muchísimas ganas de volver, no solamente ahora, sino cuando se dio en enero también estaba la posibilidad y no se pudo dar por mi salida de Cruz Azul. Pero bueno, fundamental fue la gana de volver al club, la gana de volver a la ciudad y la gana de estar ahí con mis compañeros tratando de conseguir cosas lindas que se puedan conseguir, que es fundamental. A Emiliano no lo aguanto más. Te llaman todos los días. Creo que lo voy a bloquear de WhatsApp, pero nada, sí, la verdad que esté Kili, que esté Emi, Fatu, bueno, Marcos que retornó, la verdad que es una motivación espectacular y sí, no te voy a mentir que no tuvieron influencia en mi decisión, porque así fue, muchísimas ganas que más que nada que estaban ellos y bueno, muy ansioso. La verdad que estoy muy ansioso, estoy muy contento, mi familia está contenta, así que esperemos pronto estar allá. Por ahí a veces parece que es una competencia, ¿viste? Dicen, volvió este jugador y resignó un montón de plata y esto no es así. Lo tomo de otra manera, la verdad que no pensé en ningún momento en ese sentido y lo único que pensé es en volver al club, en la felicidad de volver al país, a la ciudad y estar con mi familia. Lo tomo de otra manera.